Le cuento que a propósito de estos temas de rectificaciones y procesos penales en materia informativa hay un joven periodista que hizo algunas denuncias sobre Andrés Sarabia, el hermano de la Sarabia y toda la cosa sobre unas situaciones de cómo él habría mejorado su situación patrimonial de un día para otro y una serie de cosas y entonces lo denunciaron penalmente. Este muchacho Alejandro Villanueva se asesoró de Iván Casino, un abogado penalista muy reconocido. Hoy estuvieron en audiencia de conciliación, lo que usted está acostumbrado, no conciliaron. Entonces veamos lo que dice Iván Casino y su defendido Alejandro Villanueva. Atrás está la Casa de la Justicia, sede de la Fiscalía 63 local, donde nos citó hoy Andrés Sarabia y su abogado. De una manera muy cordial se desarrolló la audiencia de conciliación, pero la misma fracasó porque le pidieron a Alejandro que rectificara la noticia que sacó y pues obviamente la respuesta fue no. No vamos a rectificar, se tiene que proteger la libertad de opinión. Obviamente que cada quien tiene derecho a defender sus intereses como quiera, pero no vamos a ir a aflojar a ninguna retractación o rectificación. Iremos hasta donde toque ir con la tranquilidad y la certeza de que acá no llegáramos nunca a una responsabilidad penal. Eso no es eso, vamos a seguir y no vamos a retractarnos de las cosas que se saben que son ciertas. Bueno, un cordial saludo. Pero Rubén, este mismo joven que se está dando la pela, yo no sé si Iván Cancino le estará cobrando o no, pero eso no es problema nuestro y si lo está ayudando muy bacano porque también de alguna forma está apoyando a personas, no sé si será periodista, pero bueno, igual el periodismo es un oficio que quieren informar y quieren investigar y quieren hacer lo que hicimos nosotros mucho tiempo y que hemos estado metiendo el dedo en la llaga con investigación, con blogs, con no sé qué. Pues este muchacho Alejandro Villanueva explica cómo la justicia aquí es selectiva. Ajá, total. Porque a él sí lo denuncian por injuría y calumnia, pero no denuncian otros medios que probablemente han dicho esto y más. Esto es lo que dice el joven colega. Ya no quieren a Mario Mendoza porque le hizo una crítica a Petro, pero quieren a Mancuso porque comparte tarimas con Petro. Ya no quieren a Paula Bolívar, Paola Herrera y a diferentes periodistas que han desenmascarado diferentes escándalos de corrupción porque critican a Petro, pero quieren a Gregorio Elhash, el que antes llamaba politiquero porque ahora es el procurador de Petro. Esta gente realmente no es que tenga algún principio, alguna idea de lo que realmente quiere respecto a la corrupción, la politiquería, etcétera, etcétera. La línea de esta gente y la forma de identificar si es bueno, si es malo. Están con Petro, no importa si es un criminal, si es un corrupto, si es un cuestionado, no importa. Lo importante es que se lavó la cara y ahora busca la paz y busca el cambio. Pero si no, es un traidor, es un vendido a los intereses de la derecha. Es muy chistoso cómo el referente, el referente de lo que está bien o lo que está mal en la política termina siendo si uno es o no afín a Petro. Entonces lo que ha dicho Iván Cancino, el abogado penalista, es que como lo ven a él pequeño, desde el punto de vista informativo, pequeño, no es un medio grande, entonces dice Iván Cancino, denuncias que han hecho, que otros medios han hecho, no han hablado de injúrica alunio, pero a este joven le tiran con todo. Pero si hay una cosa, primero yo creo que no es que lo vean pequeño, porque si lo vieron pequeño no estuvieron en esas. Yo creo que lo que lo ven es más desprotegido. Eso. Porque claro, como este es un muchacho bloguero que cogió su celular, le he hecho su diatriba y toda la cosa, y se viraliza y toda la cosa, por eso vea, trácate. Pero a los otros que tienen de pronto asesoría jurídica, o que tienen más capacidad de investigación, o no, o que tienen más posibilidad de investigación, ahí, ahí, pues la cosa se pone más interesante. Daniel Coronel, por ejemplo, le ha hecho críticas al gobierno, pero métase con Daniel Coronel, que tiene tremendo equipo de trabajo, de investigación, tiene abogados, tiene... Y lo otro es que hay una cosa que a uno medio le sacan los dientes, y la gente ya sabe, pues o sea, mejor dicho, si saben cómo se comporta uno, pues para qué lo invitan, pues a uno le sacan los dientes, y a uno tampoco es que se asuste tan rápido. Y hay que seguir, hay que seguirnos arriesgando, a informar y a cuestionar. Uno puede ser una lambonería a toda hora, hombre, yo no sé. De hecho, en la política local y regional, nosotros no vemos aquí como que ya no se cuestiona casi, Rubén, o es que no hay información.